La naturaleza no deja de sorprendernos, su belleza y sus misterios, así como la magia que rodea a seres que permanecen ocultos desde el principio de los tiempos, sigue despertando fascinación e intriga en los hombres. Están allí, pero no los ves. Duendes, hadas y ángeles. De eso se trata este mágico programa. Liliana Chely y Sandra Noval, expertas en lo paranormal, les dan la bienvenida a Duendes y Portales Mágicos. Hola, hola, hola Sandra. Hola, feliz año para todos, increíble. ¡17! ¡Qué cambio! Bueno, nuestro primer programa nocturno. Todos los lunes habíamos avisado que íbamos a estar. Cambiamos todo, estamos en vivo, son las 23 horas. ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno, la verdad que viene estrenando todo y estrenando número también. A ver, Sandra, hablame un cachito de eso. El 13, Lili. Si bien es un número... ¿Por qué 13? A ver, porque hoy es 2. Claro, del 1, del 2017. Si nosotros sumamos todo eso, nos da el número 13. Si bien los que están en numerología van a hablar de que da el número 4, 3 y 1, 4, como número cabalístico, el 13 es un número importante. No, aparte 4, los 4 elementos. Bueno, lo queremos ver de ese lado, lo vemos de la parte de los 4 elementos, de la energía, justo la energía de la Tierra, de todo lo que hablamos y pregonamos siempre nosotros. Pero aparte el 13, como número cabalístico, y vos sabés que, mirá, sabemos que casualidad no, que todo es causal, nuestro primer programa fue un 13 de noviembre. No, para mí el 13 es como un número de suerte, 13, 17, viste que a veces te dicen 7 y desgracia. No, 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 es todo lo contrario. El 13 es de un adgurio impresionante y el 17 siempre estuvo catalogado también con varias cosas. Una con el dinero, porque también suma 8. Y 17, bueno, nada de desgracia, lindo. Todos 7, 7 vamos con... Para nosotros tuvimos la suerte de decir que arrancamos un 13 y la verdad que tenemos que agradecer, si bien tomamos la decisión de cambiar, nos fue muy bien estos meses que estuvimos con él. La verdad que yo agradezco a toda la gente que nos siguió los domingos, todo, pero bueno, ahora hubo un cambio, si ya tenemos otro público, el público se remueve. Seguro, seguro. Y como tal, y por eso se nos ocurrió remover todos los portales. Rememorar todo lo que pasamos. Todos los portales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el portal de hoy? Todos. Todos los portales juntos. Sí, entonces íbamos a hacer, como la gente se renueva, hay gente que nos sigue, les va a gustar acordarse de algunas cosas que dimos, y la gente nueva, bueno, vamos a empezar por algo importante. ¿Por qué el título? Duendes y portales mágicos. Bien, bien. O sea que a medida que vayan pasando los programas, se va a abrir un portal distinto. Seguro, seguro. Siempre acompañado por los duendes, por la tierra, por la pachamama, por todo lo que nosotros pregonamos. Y después todo lo que vayas enseñando. Todo, si bien duendes, quiero que lo expliques vos, los portales son las distintas puertas y secretos que uno va abriendo, ya sea en una receta, en un ritual, en alguna técnica. Está. Y algo que estuvimos averiguando estos dos meses que llevamos los domingos a la tarde también con nuestro programa, que es el único programa este de duendes y portales mágicos en nuestro estilo, ¿eh? Así que, bueno, genial. ¿Qué es lo que es un duende y la unión? Tanto de duendes mías con los ángeles. Seguro, seguro. Bueno, ese va a ser un portal. Pero contemos, empecemos, para la gente que nos sigue por primera vez, ¿qué son los duendes, Lili? Vamos a empezar entonces a full. También lo que yo quiero que nos vayan llamando, si tenés alguna pregunta o algo, que nos llamen a qué teléfono, ¿sabes? 4-394-70. Acá estamos, para lo que quieran. Bien. Hoy vamos a aclarar, porque todos preguntaban por favor, hoy no es día de cartas, otro día va a haber un oráculo. El domingo próximo, ¿no? El próximo. El domingo próximo. Pero, bueno, ya sea una pregunta, ya sea una inquietud, acá estamos, 4-394-70. Ahí está. Bueno, vamos a empezar con lo que es un duende. ¿Qué es un duende? Un duende es un ser de la naturaleza, es el guardián de las casas, es el hijo de la Pachamama, el que va a cuidar nuestra madre tierra, el que te va a dar suerte, el que llevamos hace casi 40 años de mi vida investigando estos seres. Es todo lo que es energía, todo lo que es la energía de la tierra, la naturaleza y demás. Y eso es lo bueno, que la gente pueda creer. Y que tiene mucho que ver con los ángeles. Seguro. Pero acá me voy a apurar del lado de periodistas, perdón, los periodistas. Vamos, vamos. ¿Qué diferencia hay entre un duende del que nosotros pregonamos con un duende de artesano o un duende de juguete? Bueno, totalmente. Hay una diferencia grande que va a tener este programa, que van a tener nuestros duendes y demás. Yo lo que menos soy es artesana. Bueno, ya se habrán dado cuenta los que me conocen, los que me siguen desde hace años en Diario Popular. Soy columnista hace 20 años del mismo diario. Y lo que tienen estos duendes es vida. Tienen energía. Jamás los vas a encontrar en una feria, en un negocio. De hecho, no lo tenemos. Hay una casa que sí viven ellos y otra casa aparte vivo yo. A veces cuando decimos en distintos programas, como hace muy poquito en el de Robertito, que tenemos dos casas, sí es cierto. En una viven ellos y en la otra vivo yo. O sea, que todas las personas que quieran un duende o demás, lo bueno es que nos vayan llamando, que le explicamos. Gratuitamente se pasa por teléfono el nombre y las características de cada duende. Así como ahora yo quiero que vos me expliques la relación de los ángeles y el ángel de la guarda, un duende es muy diferente. Porque, a ver, vamos a empezar a hacer una conexión. Así como vos me preguntaste, Sammy, a ver, yo ya te expliqué más o menos duende, tierra y el duende lo convocamos. Pero vos en ángel, a ver, ¿qué es un ángel? El ángel es la parte espiritual. Nosotros hacemos, porque los quiero ir interlazando para que veamos cómo se fusionan y trabajan juntos. Los ángeles tienen distintas jerarquías y yo siempre digo, en el caso de cualquier actuación humana, uno va ascendiendo. En el caso de ellos, son tan puros que para acercarse a nosotros tienen que descender. Ah, mirá. Claro, ya están bien arriba. Claro, ellos están, la primer jerarquía, yo lo comentaba en uno de los portales, donde tienen más de un par de alas, llegan hasta, según la jerarquía del lazo directo, tienen una jerarquía de, se tapan con un par de alas los ojos porque es tan fuerte la reducción de luz y energía que a veces tienen que frenarla con sus propias alas. Entonces tenemos tres jerarquías. Las jerarquías más en el contacto con el ser humano vienen en la última, que sería la de los principados, arcángeles y ángeles, que ahí hacemos la conexión que nosotros le llamamos y a la gente le gusta tanto con lo que es el cielo y la tierra. A veces la gente pregunta, o me pregunta a mí, ¿cree un duende es malo? Le digo, no, es un ángel terrestre. Claro. Entonces me dice, ¿cómo un ángel terrestre? Porque yo digo, cuando los tengo que definir y interactuar, yo les digo que los ángeles están para llevar el mensaje hacia arriba. Ellos van y si se considera que se va a hacer, que generalmente siempre, porque están para el bien, ellos bajan y les hacen ejecutar ese pedido. Yo digo que los duendes son los ángeles terrenales. Claro, claro que sí. Yo siempre aclaro esto en distintos programas, que la gente lo entiende bien. Siempre es una cadena. Imaginate una cadena larga, llena de eslabones. Cada eslabón cumple algo. O sea, obviamente tenemos siempre al supremo. No, eso es. Después del supremo tenemos los arcángeles, los ángeles, los serafines, los querubines, los tronos, los magos. Los ángeles, los ñomos y duendes. O sea, ¿qué es lo que pasa con el duende? Es un ángel también terrestre, porque él está comandado por ángeles. O sea, nuestros ñomos no van a hacer nada que un ángel se lo comande. Lo que pasa es que a veces la gente, vos pedís protección, pedís que te cubran sobre celos, sobre envidias, sobre traiciones. ¿Y qué es lo que sucede? Un ángel te está mirando como vos decís, tanto la luz que irradia, que eso me encantó, se tapan tanto por la luz que ellos irradian. O sea, que no pueden luchar contra todo eso. Ellos no tienen la materialización. Obvio. Que a lo mejor un duende puede llegar a salvo. Qué bueno que está eso que dijiste, porque realmente creo que es la palabra justa que el ángel comande o lo haga en materialización sobre un duende. Que está perfecto y creo que, bueno, tratamos de que se pueda entender bien y demás. Pero bueno, yo creo que es tan puro el tema, tan puro el tema y que ya no caben dudas en realidad, que es bueno que estamos entre ángeles, entre duendes, entre toda una cadena que realmente es todo, todo luz desde arriba. Y que vamos a estar muy ayudados a nivel energético y demás. La vez pasada en uno de los portales comentábamos que hablamos de la religión. No me gusta porque siempre aclaramos que no somos de una religión en particular, hablar que todos los mensajes son hechos con luz y va para cualquier tipo de religión. Pero en todas las religiones o en la mayoría, de alguna u otra manera, se manifiestan a nivel de espíritus de la naturaleza. Cuando hablamos de la naturaleza. Las venas, tenemos tanto, según las culturas también. Entonces yo digo, qué más puro que ese tipo de conexión, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de dos energías supremas. Vos sabés que los investigadores de la Biblia, viste que hay gente que se dedica a leer la Biblia o libros así antiguos, y hay un párrafo, nunca me acuerdo, viste que tienen todas las categorías como para que vos ubiques, que dice que Jesús, bueno, iba caminando, y ese párrafo dice, el maestro iba caminando y los ángeles celestiales guiaron su camino, pero iba con ángeles terrestres. Creo, mira, a ver, si lo puedo recordar un poco. Los ángeles terrestres me acompañaron en la senda y ángeles celestiales guiaron nuestros caminos. O sea, hace un hincapié entre tierra y cielo, y nosotras lo único que estamos haciendo es unirlo. Por eso está lo bueno, la unión. Aparte, fíjate, vi colillas, pero bueno, la gente ahora está con el boom de Moisés en la televisión, y vos fíjate que él las veces que se manifestó, se manifestó o en un bosque, o en un árbol en llamas, o cuando quiso inspirar respeto, le hacía tirar el bastón y se convertía en una víbora, en un animal. O sea, de alguna manera, cuando vos ves esos símbolos, ves de para el lado que relaciona. Y me acuerdo que en uno de los, no recuerdo bien lo que dijo, pero el Papa Francisco habló también de los seres de la tierra. Sí, 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 también dijo, o sea, cuando él directamente, habemos, Papa, lo primero, su primer discurso, fue que dijo, cuiden, cuiden mucho la naturaleza, todos los seres humanos y los seres que están en ella. O sea, fue el primer Papa que hizo hincapié en eso. Y en la religión, ¿qué puedo decir? Yo me considero católica, de repente no voy a la iglesia como institución, pero sí, soy bautizada, tomé la comida. O sea, según nosotros, yo lo que creo mucho, bueno, como vos también, en lo que es la energía. Y la energía está en todos lados, seas de la religión que seas, la energía es una, ¿eh? De paso, San, antes que nos olvidemos, están entrando algunos mensajitos y todo, entre ellos, la señora Susana Baragiola, que está re contenta, porque nos pudo ver. Nos pudo ver, así que... Por primera vez. Un beso grande. Le mandamos un beso grande. Pero no nos llegan a ver, así que... Sí, sí, sí. Bárbaro. Vos sabés que, mientras que estamos hablando, cuando estuvimos en Salta, en donde están las ruinas jesuitas, ¿vos recordás los animales que estaban...? Fue algo, eran... Que podemos ampliar una foto de esa, porque fue algo que nos llamó muchísimo la atención. Eso, eso habría que ampliarlo. También, no nos olvidemos de darle un gran saludo a Jonathan, que en este momento está en México, si no me equivoco, en Puebla, que dijo que nos iba a ver también. Un beso grande. Así que si nos estás viendo, lo mismo. Y bueno, ¿cuántas cosas que hay para hablar, de marco y de energías y demás? Sí, sí. Lili, ya que así vamos a pasar a otro portal, que eso también lo comentamos. Bueno, de hecho, nosotros lo estamos haciendo muy sintético, pero si quieren ver a cada uno de los portales que estamos hablando, pueden entrar a YouTube y entrar a tu página. Tenemos todos, todos los programas. Es más, está muy bueno porque llevamos dos meses ya, se han enseñado a hacer hechizos, cómo vas a armar el arbolito. Un montón de cosas y de aprendizaje que te van a gustar, testimonios verídicos y demás. Como el caso que llegó hace muy poquito, que estuvo muy, muy bueno, con uno de los Beatles. Ah, claro. Que ya te voy a decir cómo fue el tema. Harrinson, a ver si lo encontramos por aquí. Bueno, era muy creyente, ¿no? Sí, sí, sí. Y compartían imágenes terracotas con los duendes. Increíble. Así que, pero ya voy a encontrar todo, les voy a mostrar fotos y demás. Mientras que vos buscás, quería, bueno, te lo voy adelantando, así lo terminás de hablar vos, para terminar con los ángeles y los duendes, el tema del ángel de la guarda. Que muchas veces decíamos que en ese portal habíamos estado hablando de que muchas veces los chicos chiquitos tenían más conexión con el amiguito invisible, que habían dado manifestaciones de que podían ser duendes. Es más, si mal no recuerdo, la señora que había ganado el premio, la hija... Que está yendo el duende para allá, porque hubo un retraso en correo, todo está yendo para Capilla del Monte. No, pero ese no, la chica que vino a buscar el... Ah, la que... Te acordás que contaba que decía que su amiguito invisible era un duende que lo había dejado encerrado. Es cierto, está el programa grabado. Sí, sí, por eso también que lo busquen. Bueno, yo te estaba dando tiempo, pero no... Nos estabas contando del ángel que nacemos. Bueno, el ángel, con el tema del ángel de la guarda. Nosotros, en la jerarquía de ángeles, ellos designan un ángel desde el momento de la gestación. Mirá, que antes... Sé que sí que uno cuando ya estás en la panza tenés esa energía, tiene esa vida. Él es tu ángel de la guarda y es el que va a dictaminar por qué él a veces pide colaboración. Y ahí digo que también pueden entrar estos ángeles terrenales que nosotros tanto queremos. Lo que pasa es que el ángel de la guarda nace, ¿no es cierto? Seguro. Ya con ese ángel, o sea, como vos dijiste de la conciencia. Ahora, los duendes no. Los duendes vos va a llegar un momento en tu vida que los vas a convocar. Porque te gustó el tema, porque te enteraste, porque decís, a ver, ¿qué es esta locura? Y voy a tratar de convocar un duende. Y ahí es cuando tu ángel de la guarda es como que empieza a ponerte en contacto con los duendes. Es algo tan sublime. Aparte, contémoslo que a veces los más incrédulos son los que más rápidos creen. Los que más rápidos creen. Porque a mí me ha pasado con mis hijos que decían, ay, mamá, ¿en qué estás? Te vamos a internar, que esto, que aquello. Y ellos mismos, con actitudes y cosas, fueron los que hoy en día, a lo mejor, a regañadientes, pero, oh, mami, ayúdame, mami, esto. Mirá, y a colección de mami, 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 acá apareció lo que tenía. Sí, porque hace muy poquito que se detectó todo esto. Que dice, Danny Harrison cuenta directamente que su padre, o sea, George Harrison, exintegrante de los Beatles, o sea, bueno, fue un integrante de ellos, estaba convencido en la existencia de los gnomos. Es más, tenemos fotos desde aquella época que están en el Facebook, lo pueden ver en el Facebook nuestro, inclusive porque también lo has posteado vos, donde está John Lennon, está Harry y todo, sentados, llenos de imágenes de gnomos de terracota, muy, muy antiguos. Lo pueden ver, está todo el testimonio de ellos. Ahí hace muy poquito se descubrió, ¿eh? Sí, sí. Pero creo que nos están anunciando que vamos a algún tema, a ver qué tema tenemos de sorpresa. A ver. Contactate con Liliana Chely para saber el nombre de tu duende personal, tener una consulta personalizada o estar al tanto de los diversos talleres o cursos para mejorar tu calidad de vida. Teléfonos 4488-0248-4657-2310 Para más información, ingresá en www.lilianachely.com.ar www.lilianachely.com.ar Es muy posible si tú estás decidido En el mundo sueñar Y me lo hiciste en frontera A ni Games goal, que nosigu science. Ese amor sin barreras No mueres atrás Vive con la emoción de volver a sentir, a vivir en paz. Siembra en tu camino un nuevo destino, y el sol brillará. Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán. Y el día que encontremos ese sueño cambiarás, y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad. Sueña, 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 que no existe, sin barrera. No mires atrás, no mires atrás. Sé que es muy posible si tú estás decidido. Sueña, 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 sueña. Sueña, 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 sueña. Sueña, 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 sueña. Sueña, 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 sueña. Sueña, 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 sueña. Sueña, 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 sueña. La bondad y el amor renacen. Sueña, sueña... Tú. Soy ella. Para contactarte con Sandra Noval y saber más sobre Tarot, Radiestesia y Numerología, comunícate al teléfono 15-6460-1409. Estás escuchando Duendes y Portales Mágicos. Bueno, bueno, qué tema, qué tema. Qué lindo para empezar el año con un tema. Esa fue la idea, bueno, con Luismi. Y soñar, soñar, qué mejor que soñar. Sé que estamos transitando todos los seres humanos por distintos caminos muy embromados a todos los niveles, a nivel ecológico, a nivel energético, en todos los niveles, entonces qué mejor que soñar. Porque eso no te lo puede sacar nadie, San. Eso iba a plantear. ¿Quién te saca los sueños? Porque, bueno, cada uno pasa los momentos de acuerdo a cómo puede, porque esa es la realidad. Pero el sueño te crea ganas, te crea esperanza. Es como que te marca un camino. Es soñar. Soñar y eso nadie te lo puede sacar. Nadie. Nadie te puede robar los sueños, nadie te puede robar tu propia energía. Entonces, bueno, soñar, si no cuesta nada soñar. Y si soñás algo, yo te aseguro que se cumple. Claro. Lo tenés que soñar, aunque vos veas todo mal, mal, ahora no está tan mal. Soñá porque se cumple. Son esos grandes decretos que nosotros decimos, lo que tenemos en nuestra mente lo terminamos teniendo en nuestra mano. Es una frase que yo la digo siempre. Obvio que si hablando de energía vas creando esto en tus sueños, vas creando diferentes energías, ¿entendés? Contémosles, porque acordate, Lili, que el público se renueva. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Bueno, estos son fotografías Kirlian. Y ahí te freno. Vamos a hacer desde el principio. ¿Qué es una foto, Kirlian? Dame que las voy mostrando de acá. Contémosle a la gente. Yo voy contando. Fotografías Kirlian significa un aparato que va a fotografiar todo lo que no ves. O sea, es un aparato. Nosotros te podemos hablar de energía, podemos hablar de lo que sea, pero hay un aparato que fue creado por un sacerdote, el padre Laurende Moura, brasilero, en San Pablo. De hecho, hoy en día hay un museo en San Pablo de máquina, de electrofotografía. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el padre Laurende Moura manda directamente al Vaticano, que crea un aparato que es capaz de tomar nuestra aura, todo lo que no vemos, el Vaticano directamente no nos sirve. ¿Qué hacen? Llega la Unión Soviética, lo agarran los esposos Kirlian, lo patentan. Chao. Fotografías Kirlian. Claro. Es un aparato muy antiguo que poseemos en la aldea ya desde hace años, que vos colocás directamente la yema de tus dedos en el rollo, así como lo toman en el rollo, directamente va a fotografiar lo que no ves. Y eso está comprobado a nivel científico, o sea, todo tiene energía, desde el micrófono, la energía que queda con los chicos que estuvieron anteriores, la nuestra acá, todo, todo posee energía. Y lo que hacemos nosotros es a nivel investigar todo lo que significa sacar fotos del agua, de la tierra, de las hojas, de los árboles, y esto nadie, nadie puede definir qué es. Inclusive hicimos un programa anterior, ¿recordás? Con Kirlian, tanto de hojas, de vegetales y de animales. Fijate si te comes una manzana, la energía de esa manzana. Así que por eso sirve tanto las manzanas para los régimen y también la manzana para hacer hechizos. Que de hecho el programa que viene te vamos a enseñar un hechizo con una manzana. Fijate la cebolla, la energía que posee. Aparte contemos que también, bueno, lo vamos a hablar dentro de un ratito, en uno de los programas, en uno de los portales, ya hicimos de piedras y de manzanas, rituales. Todo, todo posee energía. Y no es porque lo digamos nosotras, sino porque aquí está comprobado a nivel científico. Mirá un anillo, esta es una fotografía de un anillo. O sea, al tenerlo en tu dedo y si está preparado y demás, ¿cómo queda? Y te voy a mostrar la última, así ya pasamos. De tema al cigarrillo, tan perjudicial para todos. Fijate la oscuridad que tiene, no solo la oscuridad, el rojo fuerte, cómo nos daña. ¿Vos sabés que el rojo fuerte es cólera, trabaja sobre nuestro sistema circulatorio y demás? Porque el hecho de fumar un cigarrillo vas a querer otro, otro y otro. O sea que fuera cigarrillo, buena energía, así que vamos a darle... Igual comentale a la gente, va, yo te digo porque acá se dice que cuando generalmente el aura, el aura vibra también en estos colores, pero tenemos esas larvas energéticas, le digo yo, que van comiendo. Claro, claro, en sí pasa lo siguiente. ¿Por qué nos ayudan tanto los duendes y demás? Si bien todos tenemos un campo áurico que nos rige en este momento, está chocando nuestras auras, muchas veces no hace falta tener una brujería, entre comillas, para estar mal. Se puede llenar nuestras auras de puntitos rojos. Yo acá, bueno, no tengo ninguna como para mostrarte ahora, pero imaginate que tu aura tiene muchos, muchos puntitos rojos. Si esos puntitos rojos que se llaman larvas energéticas o parásitos energéticos, vos no los sacás, augería nuestra aura. Es como que tendríamos todas nuestras auras perforadas o ahuecadas, se llamaría así. ¿Dónde entra el trabajo de los duendes aquí o qué tiene que ver? Que los duendes nos van a ver a nosotros áuricamente, no como somos físicamente, sino como está nuestra energía. Y si nuestra energía está ahuecada, van a ser ellos un círculo tan grande a nuestro alrededor que la van a ir sanando. Obviamente con tu tema también, ¿no es cierto? No, y aparte contemos que no necesariamente, como vos decís, tiene que ser una brujería. Muchas veces pasa cuando una persona está cuidando a otra o a los abuelitos que te mandan esa energía. Oja, gente mala onda. Y ahí me iba. Y también están, digamos, los brujitos que malos. Pero digamos, no necesariamente puede ser un mal de ojo, que es muy conocido. Sí, sí, sí. Hoy en día mal de ojo, bueno, es lo más normal. Que cualquier abuela, ¿viste? La llamabas por teléfono a la tía. Sí, sí. Pérame el mal de ojo y enseguida, ¿y cómo existe? Y te dicen, yo estaba re ojeada, ¿dónde te metiste? Existe todo. Lili, yo para hacer, ya que estamos con energía, se mostramos. Nosotros tenemos el ejemplo. Contémosle a la gente que nos ve por primera vez que intentamos de relacionar todos los temas con una actualidad o con hechos comprobables. Sí, por supuesto que sí. Con hechos que se hayan investigado. Siempre está la otra mirada que puede ser escéptica, que es la que a veces nos gusta más a nosotros para poder debatir. Es que es así, porque una cosa está en que vos hables, que podamos ser brujitas, entre comillas, pero escultas dentro de todo, investigando, que lo que decís está. Sí, sí. ¿Y a qué ibas? ¿A qué ibas? Nosotros tenemos un caso de una foto tuya en un taller que hicimos en la costa. Es una foto que estuvo, ahí sí te cuento, fue del año pasado, ya del año pasado, estamos estrenando año, en uno de los talleres, éramos casi 40 personas, que hay chicas que por ahí están escuchando en este momento, o en el Facebook y todo, se había hecho un taller de convocación de duendes, fue en Costa del Este, ese taller del cual vos has estado. Sí, sí, sí. Hemos estado juntas, y bueno, cuando íbamos caminando hicimos estrellas con las ramitas que se habían caído y todo. Se había armado un ambiente muy especial, contigo. Un ambiente con una energía total en círculo de un montón de mujeres y de hombres, había pocos hombres, pero estaban también convocando a estos seres de la naturaleza, y fue algo tan mágico lo vivido. Y cuando volvíamos, que todavía traíamos nuestras estrellas así en la cabeza, íbamos cantando, todas iban tomando fotos y salió esa foto. Aparte recuerdo, y siempre lo digo, que vos estabas constantemente sacándote el pelo de la cara, que nos llamó la atención porque no es que había viento, no es que había, porque era algo así que estaba continuamente, porque había algo que me molestaba de este lado. También contemos que esta foto se hizo una investigación donde se fijaron si había esas florcitas blancas que hay en el bosco. Hay un video, de hecho, que se llama Fotografía Real de un Duende, pasaba lo siguiente. A la aldea llegan constantemente May, al Facebook y demás, con fotos que te manda la gente. A veces, yo digo, insultan la inteligencia de uno, porque te ponen de repente un muñeco en un follaje y te dicen, le saqué a un duende, y así sucesivamente, que no tiene nada que ver, no sé por qué tantas cosas con todo esto. Inclusive vos pones duendes reales en YouTube y te encontrás con montajes, con cosas que no tienen nada que ver. De hecho, en un portal, no sé si fue este mismo, desmitificamos varias de esas fotos y dimos fotos reales que se fueron mostrando, a las que nosotros vimos y contamos la historia de que había un estudio atrás. Por supuesto que sí, esta foto fue pasada por diferentes filtros, diferentes investigadores, gente que a su vez se dedica a tomar fotografías y las vuelven a pasar, investigan hasta lo último de lo último y se puede dar fe que sí. Y eso es lo bueno, que de repente, con tantos años de trayectoria y demás, y estando en el tema, no vas a presentar algo que no sea verido. Pero la gente... Pero bueno... A mí hubo un tiempo que me enojaba todo esto, hasta también que de hecho está, cuando hablamos de el niño Ángel, que en su momento se investigó hasta que después dimos la versión, de hecho para mí era una obligación de que el niño realmente existía. Sí, por supuesto que sí. Creo que hay algo y creo que es una de las cosas que más gusta de lo que estamos haciendo nosotros, que intentamos demostrar pruebas o realidades. Acá vos fijate todas las... O sea, todas. Algunas brujitas le salieron, sí, el niño Ángel, porque el Ángel esto, el Ángel lo otro. Vos tomaste el tema con pinzas y cuando realmente se... O sea, apareció el niño Ángel, también lo dijiste. Porque para mí no dejó de ser una obligación contar la otra historia también. En su momento todo daba, porque uno que cree en Los Ángeles, daba que podía ser porque ayudó, era una tragedia. O sea... De hecho podía pasar. Podía haber pasado y yo lo había subido a la página mía. Perfecto. Cuando después veo, justo se había dado que venía el domingo y bueno, para mí era una obligación contar que era un niño de carne y hueso, que tenía 15 años, que era un baquiano del lugar, que ayudó, pero digamos, ayudó desde el lado solidario. Andás a ver si un duende o un ángel no los comandó para que cumplieran esa misión. Pero seguro que sí. Pero no era un niño Ángel. Lo que sucede es que cuando todos estos temas llegan, algunos seres humanos, empieza toda esa vorágimen, viste, de cosas. Como hablábamos de la foto. Cuando, ¿te acordás? Habíamos presentado la foto que vos trajiste todo el informe de las chicas esas, las chicas tan antiguas que hasta intervino Judín y demás, que habían fotografiado hadas. De hecho, hubo hasta una película sobre ellas. Sí, sí, sí. Que les tuvieron, o sea, les hicieron confesar que habían hecho un montaje, dos nenas. Porque aparte tenían Alex y... Sí, sí, no quiero dar nombres porque a lo mejor hoy no tengo los datos precisos. Pero ya los vamos a traer. Tenía nueve y doce años, pero fue tal el asedio que una, unos años antes de morir... De morir ya viejita, inclusive, ¿eh? Dijo que cuando ella lo desmiente, lo desmiente por la presión periodística, pero que había sido real todo eso. O sea, es que yo cuando miraba la película, la miré ya hace muchos años, y de vez en cuando te la dan en cable, ¿viste? Y la pongo... Se me caen las lágrimas porque vos veías que cuando las chicas fotografiaban las hadas y las veían y todo, había ya promotores de viajes y todo que contrataban camionetas y combis llenas de gente con esos cazamariposas que usábamos. Nosotros yo usaba de chicas para ir a cazar hadas. Bueno, de hecho, me acuerdo de Alice, no me acuerdo el nombre de la otra prima, decía que ellas se pusieron muy mal cuando las vieron llorar a las hadas. Entonces se sintieron como que les habían hecho daño, y ahí es cuando lo desmienten por primera vez para que lo dejen tranquilas a ellas. Y bueno, antes de morir, ella en un reportaje que le hacen en la BBC, creo que si de golpe lo googlean, lo van a encontrar, porque de hecho yo traje toda la información de ahí. ¿Cómo se llama? Ella dice que no, que había mentido, pero para que la dejaran tranquila porque no había sido vida la que habían tenido. Por supuesto, y en su momento también como para proteger a las hadas. Hoy estamos tocando un poquito de cada portal, pero cuántas cosas que vivimos. Bueno, ya a medida que van pasando todos los lunes, vamos a abrir un portal diferente y vamos a tocar ese portal ahí. Bueno, una sorpresita más, ¿no? ¿No se está diciendo? Contáctate con Liliana Chely para saber el nombre de tu duende personal, tener una consulta personalizada, o estar al tanto de los diversos talleres o cursos para mejorar tu calidad de vida. Teléfonos 4488-0248-4657-2310. Para más información, ingresá en www.lilianachely.com.ar Siempre llega el enanito Con sus herramientas de aflojar los odios y apretar amores Siempre Llega el enanito Siempre oreja adentro Con afán y sueño De enmendar los rotos Siempre Siempre Apartando piedras de aquí Basura de allá Haciendo labor Siempre va Esta personita feliz Trocando lo sucio en oro Siempre Siempre Llega hasta el salón Principal Donde está el motor Que mueve la luz Y siempre allí Hace su tarea mejor El reparador De sueños El reparador De sueños De sueños Y siempre Y siempre Y siempre Hace su tarea mejor Y siempre Y siempre Y siempre Y siempre Llega el enanito, hasta la persona, hasta todo el pueblo, hasta el universo. Siempre, llega el enanito, y desde esa hora, se acaba el silencio, y aparece el trino, siempre, hasta el universo. Apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor, siempre va, esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre, llega hasta el salón principal, donde está el motor, que mueve la luz. Y siempre allí, hace su tarea mejor, el reparador de sueños. El reparador de sueños. Para contactarte con Sandra Noval, y saber más sobre tarot, radiestesia y numerología, comunicate al teléfono 15-6460-1409. Duendes y portales mágicos. Bueno, qué tema, ¿eh? ¡Guau! Hoy estamos dando... El reparador de sueños. Bueno, pero empezamos, empezamos el año, entonces estamos ahí, ¿viste? Qué mejor que el reparador de sueños. Lili, nos dicen que hay una llamada al aire. A ver, ¿hola? ¿Hola? Hola. ¿Sí? ¿Quién ha venido? ¡Ah! ¿Cómo anda? ¿De afuera? ¿De Paraná? De Paraná. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Es el apellido del cariño? Bueno, muy bien. Bueno, ya me, ahora me conoce físicamente. ¿Qué tal? Encantada. ¿Está mirando el programa? Sí, sí, sí. La felicito por el programa. Muchas gracias. Hay algunos anteriores que también los va a encontrar en YouTube. Todos van aprendiendo, ¿eh? Bueno. Y ya va a recibir sus duendes. Se van a parar. ¡Ah, qué bien! ¡Qué alegría! Sí, se fueron tres duendes allí a Paraná. Así que... Bueno, gracias por llamarnos, Luis. No, por favor. ¿No? Sí. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Mirá qué bien. Qué sorpresa me quedé, ¿viste? Porque digo que a veces, bueno, en la aldea van duendes, viajan para todos lados. Y vos sabés que están llegando a España, ¿eh? Ah, ¿qué tal? A Cataluña. Están llegando cuatro duendes a Cataluña, ¿eh? Bueno, ya están yendo para allá. Qué bueno. Vamos a contarle que una de las misiones o ganas que tenemos es el tema del hashtag Cuida Mi Tierra. Hasta Cuida Mi Tierra. Tranquilote. A ver, misiones. Misiones las tomamos nosotros porque lo queremos pregonar en su momento y aprovecho para comentarlo. Hicimos toda una campaña del tema No a la Pirotecnia. Te cuento. Sí, sí. ¿Cómo fue eso? ¿Sabés que no supe al final? Sí, si bien bajó y la doctora Delgado del Centro del Quemado salió a hacer una nota que la vieron en todos los canales donde dijo que la disminución había sido muy grande, si bien había bajado en Navidad, bajó mucho más en Año Nuevo, que lo único que le llamó la atención que en sí, digamos, la estadística había sido positiva porque había mermado, agradecía todas las campañas que se habían hecho en todo el país. Bueno, nosotros pusimos nuestro granito de arena. Entonces yo dije, bueno, algo nuestro está. No, aparte viste que bajó mucho. No es tanta pólvora, tanto todo ya. Y bueno, quería comentarlo porque ya tanto que lo dijimos, lo machacamos, lo machacamos. Bueno, acá estamos. Esperamos que este año tengamos la suerte que aparte de las tres provincias que ya es ley, a ver si a fin de año podemos decir, gente, logramos esa ley. Lo logramos lo mismo con el Jastas, cuido mi tierra, todo lo que vos pongas Jastas, cuido mi tierra, que eso es lo bueno. Es también nuestro aporte a la pacha, como lo que está haciendo, vos trajiste ese uniforme. Y me impresionó mucho más que nada por qué bien que lo redacta el discurso de Leonardo DiCaprio que dio a la ONU el año pasado. Me encanta. Viste que ese chico siempre haciendo todas esas películas y eso. Aparte vos no sabés todo lo que colabora, él tiene una propia fundación con el tema del clima, de la electricidad y de todo eso. Y hay una parte que me gustaría leerlo porque ya decían los que lo seguían los domingos. Él agarra y dice, en el marco de la firma del Acuerdo de París, Leonardo DiCaprio exigió este, bueno en su momento, ese viernes a los líderes de todo el mundo, ir más allá de los acuerdos contra el cambio climático y advirtió que, el planeta no se salvará si no dejamos los combustibles fósiles bajo tierra, donde pertenecen. El mundo está ahora mirándolos. Ustedes serán reconocidos por las futuras generaciones o condenados por ella. Dijo al gobierno y a los representantes de la ONU. Y después agarra y dice, el cambio climático no deja de ser un pacto histórico, pero no es suficiente. Reaccionemos. Ustedes son la última y mejor esperanza de la Tierra. Le pedimos que la protejan o nosotros y todos aquellos que apreciamos seremos historia. Ya lo creo, ya lo creo que sí. Bien, bien, DiCaprio, bárbaro. Es un discurso mucho más amplio que la gente lo vea. Lo reduciste bastante, pero bien porque está haciendo su aporte. Y de paso, esto me da colación aquí. Quiero que muestres los que han comprado Diario Popular el día sábado, las predicciones de, bueno, nosotras por supuesto, y algunos otros colegas como Estensoro y el Brujito Maya, creo que está Marta Cano también, ¿no es cierto? Y vos hablaste de todo lo que era el deterioro ecológico. Sí, 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 porque las predicciones, la verdad, todas están muy buenas. Y yo siendo columnista del diario, me cargaban todos los chicos del diario porque realmente yo advertí sobre la Tierra. Las mías no son tan satisfactorias porque en realidad me adhiero a Leonardo DiCaprio, que fue muy desalentador a modo ecológico. Yo creo que si no empezamos a cuidar nuestra tierra, la Pachamama, los duendes, ojo, porque nos están advirtiendo de la contaminación que hay, está terrible. De hecho, todas las semanas, que después lo vamos a traer para decir, todas las semanas, los terremotos, las inundaciones, ¿viste qué salto pergamino? Acá lejitos, acá lejitos, acá cerca, no tan lejos, todo inundado. El terremoto en Chile volvió a pasar. Y aparte otra cosa que nosotros no comentábamos, que también es un enojo, si bien hay casos que lamentablemente son provocados. Se está incendiando mucho los pastos secos, hay bosques que se enojan. Está terrible, creo que va al paraíso, va al paraíso. Sí, hoy lo escuchamos. Sí, sí, sí. Lamentablemente hay casos que son provocados, pero también sabemos que en otros la tierra está enojada, no llueve. Bueno, si no es más lejos, creo que el de Cariló o Valeria del Mar fue provocado, pero está jodido, ¿no es cierto? El tema ecológico, y eso es lo que yo más hincapié, quise hacer, y después puse algunas cositas a nivel político que, bueno, no vamos a decir. Bueno, que entre en la cualquiera de las dos páginas y ahí van a ver que está todo en detalle. Sabemos, en las páginas está todo en detalle, pero a nivel ecológico no viene bien la situación. De hecho, vos has numerado todas las inundaciones, huracanes, mares, alerta de tsunami hubieron. Sí, hubo el 14 de diciembre, creo que el día anterior, me preocupó porque tuvimos una alerta roja, que es cuando hace tres rebotes, no me salía el nombre, que ya ahí es muy alto, que ya llega. Es que a mí me asusta, yo no sé cómo estará ahora afuera el clima, pero a mí me asusta un poquito porque había un hada, se llamaba la Banshee, que templaba, ella caminaba todos los cielos, ¿no es cierto? Iba mirando, era un hada negra, donde iba mirando absoluta, se decía negra por su vestimenta negra, no porque sea oscura, quiero aclarar eso. Iba mirándote, y cuando todo estaba muy tranquilo, ella llevaba la tempestad advirtiendo a los humanos a que cuiden la tierra. Y esa tempestad, viste, era jorobada, y yo, viste, estoy mirando hace tres días el cielo y digo, no llueve, no llueve, al menos no llovió acá, vos estuviste afuera y llueve, ¿no? Fue terrible, diluvió, yo estuve en la costa, acá en Santa Clara del Mar pasé, pasé. ¿Y llovió mucho? Fueron desde las 1 de la tarde del 31 hasta las 7 de la tarde, pero al extremo, justo la calle donde estábamos nosotros, la están haciendo los fluviales. Claro, sí, sí, diluvio. Sí, y no daba abasto, fue terrible, terrible. Claro, claro, acá no nos cayó una sola gotita, nada, nada. Yo contaba que vengo de estar con una campera, que ahí decís, mirá qué loco está el tiempo. Yo hasta hoy a las 9 de la mañana estaba con una camperita finita y ahora no sé qué más sacarme. Nosotros a la 1 de la madrugada, o sea, ya en nuestro año nuevo directamente en la pileta y mirando así, viste, relampagueaba un poquito. No, no, allá fue terrible, terrible. No, no, pero no nos cayó una gota. Bueno, así que acuérdense del Jasta, cuido mi tierra. Todos los lunes vamos a dar un mensajito, de hecho lo quiero traer el lunes que viene, pero vamos a hablar de nuestro bosque boreal, que si bien está en el norte, es nuestro también, porque lo tenemos que cuidar, porque trae el 25% del oxígeno del planeta. Y está en peligro, ¿no es cierto? Y está en peligro, pero bueno, eso no me quiero adelantar. Es más, había un mapa que quiero que lo traiga. Sí, sí, eso lo vamos a ver la semana que viene. Es más, en las predicciones del diario también, yo menciono algo que el Papa está muy preocupado, el Vaticano está dando señales, también son testimonios exclusivos de muy buenas fuentes, si no, no me atrevería nunca a publicarlo, a ponerlo en el diario donde llevamos tantos años y demás. Lili, sé que nos queda un poquito, muy poquito tiempo, pero no quería irme sin cerrar un portal que para mí fue, si bien todos me gustan, porque no voy a decir, el de los cuentos. Ah, el de los cuentos, qué lindo que fue, ese programa fue hermoso. Sí, sí, si bien contamos muchas historias de cómo tomábamos de una realidad, cómo salían los cuentos, fue, sin ir más lejos, el de Avatar. Bueno, eso iba a decir, para mí hay dos que son, porque aparte hay uno que lo ve, ve la parte esotérica, de que nosotros tanto pregonamos naturaleza, energía. Yo recuerdo Maléfica también, cuando creo que fue Angelina Jolie, ¿no? Sí. La que hizo Maléfica. Que ella no es mala, porque muchos decían, es mala, Maléfica, Maléfica no es mala. A ella la engañaron y en su afán de dar... Es una pena de amor por creer. Obvio, obvio, le cortan las alas. O sea, es lo mismo que, bueno, si lo llevamos actualmente, ya no es un cuento. Se están cortando las alas a todos los seres humanos, Dios mío. Y en Avatar, este árbol maravilloso, el árbol de la vida, las semillas de la vida, lo que da todo, cómo destruyen ese árbol, el que vio Avatar, nada más significativo que los duendes, es más, yo había traído todo un escrito, ya lo vamos a volver a dar y demás, sobre los indios Hopi, los Lakota, y demás, como están exhortando directamente a todo el hombre blanco a que cuide la tierra. Y los Lakota, peor, están ya yendo bajo tierra con túneles y demás para protegerse. Y vos sabés que, si no me equivoco, hubo un cacique, creo que fue de los Cherokee, un anciano Cherokee, que ya había exhortado al presidente Nixon en su momento sobre la naturaleza. ¿Cómo quedó eso? En un museo con una carta muy pintoresca, nada más. Pero creo que, bueno, la vida va avanzando, todo avanza, pero no sé hasta qué punto la tecnología está buena. Es que a veces era un algo puntual que marcaba Avatar, a veces las máquinas, los robots se comen la esencia fundamental de lo que nosotros llamamos vida, ¿no es cierto? Es que yo digo, tenemos tanta tecnología en todo que está buenísimo, pero no hay un solo aparato ni nada tecnológico que pueda frenar un tsunami, que pueda, o avisarlo. Vos date cuenta del servicio meteorológico, te decía, el sábado a la noche lluvia, domingo lluvia, lunes lluvia. Ya estamos entrando al martes, si no es a martes ya estamos entrando directamente. Entonces, no, no, ya ni siquiera el servicio meteorológico. Yo conozco a algunos chicos de C5N, meteorólogos, que te dicen, no podemos ya ni siquiera decir, porque el mapa te está dando una cosa, pero a la media hora da vuelta de tal manera que ya da otra. Seguro, seguro. Pero bueno, se nos acabó el programa, Lili. Sí, ya queda poquito. Quiero saludar también a un ufólogo, a un amigo, Pablo, que bueno, tuvo un accidente, gracias también, bueno, a que le quisieron robar la notebook, gracias a Dios, él está bien. Estuvo en terapia intensiva, quiero mandarle un saludo también extensivo de tu parte, que sé que está mejor. Pero bueno, a veces nos dicen que somos locas, ¿no? Tenemos un poquito más de tiempo, nos queda un cachito, un minutito nada más, nos queda bueno. Vamos a dejar entonces los locos para la otra. Para el próximo, porque ese se merece su tiempo. El próximo programa, ya sí arrancamos a full. ¿Con qué arrancamos? Preparate para llamarnos por teléfono, ¿no? Los oráculos. Tenemos, los oráculos los vamos a hacer en vivo con todas las preguntas que tengas. Así que bueno, salve. Feliz año para todos, deseamos que empiecen ese 2017. Bueno, juntos ahora, todos los lunes, 23 horas. Y nuestra frase, Lili. Por supuesto que sí, porque solo una cosa hace un sueño imposible. Y es el miedo al fracaso. Hasta el lunes que viene. Solo una cosa hace un sueño imposible. Y es el miedo al fracaso. Hasta la próxima semana, con más duendes y portales mágicos. Desde la Ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. La Radio de la Universidad Abierta Interamericana.